Reiteramos, ya sabemos que llevan 10 años las organizaciones de migrantes diciéndolo, pero reiteramos la necesidad de crear una política migratoria integral que considere estos tres ejes de la migración de manera integral y de manera congruente, que seamos congruentes con la política que estamos exigiendo en Estados Unidos respecto de las y los centroamericanos en México y la urgencia de trabajar a nivel cultural para entender qué es lo que constituye la identidad mexicana del siglo XXI. Necesitamos salirnos del discurso de la unicidad y de la homogeneidad y entender qué es lo que nos aporta el discurso de la diversidad y cómo podemos acomodar a ese discurso, cómo podemos más bien acomodar la política pública y la legislación a un entendimiento amplio y positivo y constructivo de la universidad de nuestro país. Simplemente para ponerlas y ponerlos al día, privilegiamos además un acercamiento a estos temas de política pública con participación de las propias poblaciones involucradas, interseccionalidad, desde luego no considerar la migración como un fenómeno constituido por personas todas iguales entre sí, incorporar el enfoque de interseccionalidad en donde podamos realmente responder a las experiencias y concretas de vida de las personas y con base en datos y en información fidedigna. Estamos este año por levantar la encuesta nacional sobre discriminación en México. La última vez que se levantó esta encuesta fue en 2010. Por primera vez vamos a levantar la encuesta con el INEGI, el Instituto de Geografía y Estadística Mexicano, con la contribución de las entidades federativas. Aparentemente el gobierno del Estado de Chihuahua tiene interés en colaborar con nosotros para que tenga representatividad estatal esta encuesta. Y en esa encuesta, que es tanto de percepciones como de experiencias de discriminación, pues desde luego hay preguntas sobre migración y sobre prácticas y experiencias de discriminación hacia las y los migrantes. También, desde luego, participamos en las encuestas en la CEMIF Sur y Norte, pero sí pensamos que a través de la Enadis de este año vamos a poder darnos una idea de sobre todo las actitudes y los prejuicios y los estereotipos que todavía permean y se mantienen bien vigentes que ya no vamos a usar nuestro país. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues nosotros encantados de contribuir, de poner unas preguntas sobre la diversidad y la cultura de la CEMIFUESTA o la comunicación de ellos, la verdad es que sí nos interesa. Con todas las entidades de Naciones Unidas hicimos un viaje, una semana de trabajo. Y una de las satisfacciones que alguno conoce cuando uno está convencido de que algunas preguntas son importantes, como en el caso de Zapachula y con algunos de vuestros colegas, digamos, identificar en esas definitivísimas situaciones de frontera que había algunas dosis de aprendizaje, de la participación cultural o de la identificación cultural, que estaban ayudando a los migrantes. Si ustedes van a Zapachula y van a la frontera sur, ven que algunas de las casitas que son las primeras fachadas que reciben a las familias de todos los miles de personas que cruzan los 18 municipios, principalmente en el estado de Chavas, pues uno ve el resultado del ejercicio que a mí me pareció, pues no voy a decir el tan crecedor, pero que me dicen mucho pensar. Normalmente cuando se les preguntaba a los migrantes que querían hacer teatro, o querían escribir, las tradiciones que pueden imaginar son muy vulnerables, muy limitadas, les preguntaban más que... La pregunta, al principio no funcionó muy bien, cuando les decían ¿Quieres pintar o quieres representar lo que es para ti tu patrimonio y tu cultura? Entonces se quedaban parados. No pintaban, no representaban. Pero hoy esas fachadas de las casas, pues son unos garantitos que creo que nos deben hacer pensar, porque la pregunta también, y la pregunta en ese caso era algo así como ¿Qué le querrías dejar a tus nietos? Entonces en ese ¿Qué le quieres dejar? ¿Qué quieres que trascienda de lo que traes? Pues ahí aparecían verdaderamente cosas muy interesantes. Quiero decir, con eso que la pregunta acerca de esa identidad, de esa manera de significar lo propio, pues me parece que les ayudó a seguir, y les ayudó a tener así, pero en cualquier caso, a saber quiénes eran en cualquiera de los lugares o en el que hay que entrar a ser. Muchas gracias, y estaremos a cada hora de participar con ustedes, porque también les cuento que esta es una iniciativa que va a estar articulada con otras tantas. Y formamos parte de la Plataforma de la Diversidad Nacional y en el mes de octubre haremos, evidentemente, pues un acopio de las experiencias que están entendiendo qué significa la interculturalidad cualquiera de las esferas de la diversión y la acción nacional. Así que encantados de poder colaborar con Conaplet, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Le he dado la palabra a Guillermina, que nos va a hablar de la SON. Bueno, tengo varios temas que voy a tratar de tejer. Mi trabajo ha empezado desde el 2000 en las colonias del Estado de Nuevo México y de Texas. Y, primeramente, muchas gracias por la invitación, para ser parte de este foro. Yo soy chicaña, a veces me explico en español de inglés, mi hija de padres guerrerenses, el producto de la migración. Así que veo la migración con excelente, como hija de migrantes, como una niña migrante. Y a veces mis colegas queridos me cuestionan por qué me posiciono de migrante. ¿Por qué te presentas como hija de migrante? Porque esa es mi realidad. Ustedes, ¿por qué se presentan como hombres blancos? Porque esa es su realidad. Entonces, vengo yo, como niña migrante, de 25 años después, a las comunidades que se les denominan colonias en el Estado de Nuevo México, Arizona, California y Texas. Y veo que hay un espacio, un nicho, que no se ha dedicado o se ha trabajado mucho en las colonias de Nuevo México, ya que las colonias han trabajado mucho en el Estado de Texas. Y estas son comunidades que empezaron como comunidades de trabajadores agrícolas o farm workers. Y trabajando, tratando de recibir mi trabajo de Texas Askin, con la globalización, uno de los efectos que nos dimos en un trabajo fue, fíjate en los márgenes y vas a ver lo que es central. Lo que es central en la globalización. Y lo que es ver la desplazación, el desplazamiento de una población que se va a las orillas de una ciudad, que se va atrás de los campos agrícolas y que no es visible. Y porque no es visible, no existe. Así que cuando me pidió el censo de Estados Unidos que les ayudara a contar a estas colonias, les ayudara a identificar dónde existen estas poblaciones, fui, crucé campos a través de los campos agrícolas, vi comunidades que se le llaman colonias porque son casi todas hechas por tráiglas o casas móviles, que la población migrante trae a poblaciones que no tenían agua, drenaje, luz y pavimento. No tenían infraestructura para una vivienda digna. Pero sin embargo, su necesidad era grande de buscar vivienda para poder llegar a su trabajo. Así que ahora tenemos miles de colonias en situaciones de desarrollo en el país, uno de los países más desarrollados del mundo. Y cuando hablamos de desarrollo, generalmente nuestro país va y da ejemplos de cómo desarrollar sus viviendas, sus comunidades, sin haberse visto primero en el espejo y ver que tenemos poblaciones de alta pobreza, completamente marginalizadas, que no existen. Sin embargo, están ahí y una de las primeras preguntas que le hicieron es ¿qué haces aquí tú? ¿Vienes a California y tú qué haces aquí? Les preguntamos, ¿qué necesitan? Cuéntanos, digas que existimos. Diles que no estamos en el mapa, pero que aquí estamos. Y que tenemos generaciones, años trabajando en la industria del chile, la cebolla. Que si nosotros, esas industrias no existirían. Y que contamos. Diles que existimos. Entonces, en este proceso de ver cómo se organizaban las poblaciones en las colonias, generalmente era algo de ecología política. Porque muchas veces cuando llovía, esas comunidades quedaban inundadas, ese cierto punto quedan inundadas, porque se desvendió la propiedad en terrenos abandonados, agrícolas. Así que cuando es desierto, uno ve que ahí se va a inundar. Pero cuando llueve mucho en el desierto, esas son las primeras áreas que quedan inundadas. Y esa población queda atrapada y no puede salir de sus viviendas, no pueden salir de sus colonias. Pero también después del 9 de 11, vi que había otra forma de atrapamiento. Y empecé a ver el papel que jugaban los retenes de inmigración, o como se les domina en esa región los chequeos. Y vi que la forma de atrapar al ser humano era estructural y era personal. Que hay diferentes estructuras de estudiar la migración truncada. Porque el atrapamiento involucra el Estado, que te vigila tu movimiento con sensores, con mucha presencia de ley que al llegar a una comunidad llamada Colonia, cuestionan quién eres y por qué estás ahí, y a quién piensas detener, y por qué entras a sus casas. Porque ya les han hecho varias redadas en sus hogares. Y existe ese miedo. Y no era mi intención documentar el miedo, pero fue lo que empecé a capturar en mis notas antropológicas. Entonces, ¿cuál es la metodología de la antropología en la migración en la frontera cuando hay una alta presencia del Estado? Que te vigila, que te documenta tu movimiento, que cuenta con la gente que viene dentro de la tienda, que ve hacia dónde transitas y por qué, y que exige que siempre traiga documentación. Entonces, empecé a ver que los migrantes iban a trabajar con sobres que ponían ellos atrás en sus bolsas, en sus bolsillos, para demostrar que estaban en proceso de documentarse, que estaban en fila para ser documentados como residentes. Decían, mi patrón me pidió hace ocho años, estoy esperando mis papeles. Entonces, llevaban ellos, en varias ocasiones sacaban sus sobres, estoy en proceso. Y empecé a identificar cuántas de estas viviendas eran habitadas por familias que tenían mixed citizenship status, que no eran simplemente residentes, ciudadanos, muy documentados, pero que eran una combinación de todos. Y que si estudias antropología en las fronteras, vas a encontrar miles de estas viviendas. Y cuando alguien viene a tocar a tu casa y hacerte preguntas o no encuestas, entra ese miedo, ese temor. ¿A quién buscas? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Sabiendo que al contestar ellos posiblemente ponen en riesgo a sus familias. Así que empecé a tejer esas redes de confianza, a utilizar mi historia de vida, mi idioma, mi cultura, como un nexo para crear confianza. Encontré a una socióloga de Berkeley que me cuestionó que cómo yo en dos semanas podía conseguir lo que había conseguido si ya tenía dos meses haciendo investigación. Le dije, I'm sorry, he speaks Spanish. That's not my problem. Ella tenía mucho conocimiento porque no hablaba español. Entonces no tenía esa confianza con las comunidades. Porque yo soy hija de mexicanos. Entonces no era tan difícil poder crear esa confianza para generar y gestionar esos testimonios. Y creo que de mis mejores narrativas me han tomado tres a cinco visitas a un hogar para que alguien dijera, ok, ahora te voy a decir lo que tú vienes. A estudiar esa región. Ya te he creído. Ya te he creído. Ya te he creído. No eres dedo. No trabajas para el gobierno. Eres una estudiante. Pásale. ¿Quieres comer? Ahí subí mucho de peso. Pero era a través de esos mechos de confianza cuando una persona de la tercera edad me dijo, ¿Cuántas casas le estás entrevistando? Le dije, una de cada cinco viviendas en cinco colones. Y él me sugirió que te batiera la vivienda café. No vayas a esa casa café. Pero es una de cada cinco le contesté, no vayas a esa vivienda café. Sabía yo que era un señor sabio. Sabía yo que ya le habían hablado para preguntarle, y él les contestó, es antropóloga. No sé qué quiere decir eso, pero es estudiante. Y cuando ella platicaba con mi señora, mi señora ya me está tan deprimida. Entonces empecé a notar que en estas comunidades de inmigrantes existe mucha depresión. Que el enajenamiento en que los inmigrantes viven es realmente tóxico. Que el miedo con el que los inmigrantes viven mata. Que muchas de esas personas, en sus memorias, decían, yo vivía en Juárez, podía ir al supermercado, podía subirme a un autobús, podía ir al súper. Aquí no hay transporte público. Aquí no hay pavimento. Aquí no hay tiendas. Si no viene mi señor, no puedo comprar maldado. Si mis hijos no me visitan, no como. Entonces vi que esa historia de esta señora era la historia de muchas señoras viviendo en esas situaciones. Y que si estaban en proceso de ser documentadas, la enajenación era aún más aguda. Y que el miedo de ser detectadas era un miedo de vida muerta. Si saben, yo no tengo documentos, me van a reportar y me van a deportar. ¿Qué voy a hacer yo sola? Entonces se agradecían las líderes de esas comunidades generalmente mujeres para conectar a las nuevas inmigrantes, conectarlas con los servicios, los conocimientos, de cómo habitar en la franja conciencia, cómo habitar en los márgenes, cuando no existe transporte público, cuando el Estado siempre te vigila, cuando no existe una infraestructura que te permita moverte con agilidad. En otro estudio comparamos el movimiento de los inmigrantes en la ciudad del paso y en las colonias. Y nos comentaron en las entrevistas en las respuestas que en una ciudad tú te puedes mover y que no se ve tanto quién es documentado y quién no lo es. En una colonia es muy difícil moverte sin que te paren, sin que te cuestiones. Era muy común que te detuvieran si eres moreno y traes un auto líquido. Wow, driving all around. ¿Sí? Simplemente la tres de tu color el tipo de carro ya era para que te detuvieran. Así que hubo una etapa donde un sheriff, el chino samaniego, entró con unas políticas muy anti-migrantes donde ponían retenes informales y legales y detenían a las personas. Y empezaron a hacer redarlas en muchas de las colonias. La colonia de Chaparrán, por ejemplo. Y esas comunidades empezaron a organizar. Y de entre las organizadoras líderes conocí a una monja que decía, no vengan a las escuelas, no vengan a las clínicas, porque los niños tienen miedo, porque la gente necesita salud y atención médica y no quieren venir a las clínicas. Pero también vi como las organizaciones no educativas se hicieron redes y empezaron a organizarse contra estas redadas. Y fui, participé en varias de las juntas de la comunidad donde decían, estas son nuestras comunidades, no tenemos el derecho que nos acosen, que nos detengan en la noche, que saquen focos y nos den un ataque de corazón, porque está cuestionando si debemos vivir aquí o no. Esta es nuestra casa, aquí hemos vivido todo mucho tiempo, ya no nos amanecen. Así que tengo años documentando estas comunidades grabadas y cómo negocian el movimiento. Les quiero compartir unas lecciones que he aprendido. Hicimos un trabajo con Dreamers, los jóvenes que vinieron aquí de niños, sin documentos, pero ya por ser educados en Estados Unidos, el presidente Obama pasó DACA, D4 Action, y les dio la forma de que pudieran estudiar. Y lo que aprendimos de nuestros jóvenes es que si no salían a la luz pública, no existían. Y en esas redes de académicos y de justicia social nos preguntamos si era previa, ya se dieron visibles, ya se dieron a la luz que si los detienen y los deportan. Pero su respuesta de los jóvenes es hemos aprendido sobre Martin Luther King, hemos aprendido sobre César Charles y Dolores Huerta, que sí se puede. Hemos aprendido de Harvey Milk, que las comunidades homosexuales también tienen derechos. Y si no nos hacemos visibles, if we do not come out, we do not exist. No existimos. ¿Y cuál fue la lección que nos dieron los jóvenes? De dar visibilidad a su existencia, de tomar un argumento, decir, ya invirtieron en nosotros, déjenos vivir, de ser y aportar a esta sociedad. Así que hicimos un volumen de Latino State sobre los diferentes movimientos de dreamers en diferentes estados de Estados Unidos. Y les comparto esa lección de hacer visible lo invisible. también hicimos un estudio hacia los dragos de las mujeres centroamericanas en los centros de detención en el sur de Texas. Ahí yo tuve que tomar vacaciones porque pedir permiso para hacer investigación en centros de detención es un caos en la academia. Y la necesidad de afrontar esa realidad en que tenemos miles de kilómetros llegando a las fronteras de mujeres en centros de detención exigiendo ser tratadas como refugiadas y no como criminales nos motivó a juntar a una antropóloga médica especialista en trauma, a una psiquiatra que trabajó en Guatemala con centroamericanos de Colorado y yo que soy antropóloga americana. Entramos a Homeland Security y entramos empezamos a hacer nuestras impuestas de trauma usamos un documento si les interesa como documental de trauma entre poblaciones centroamericanas usamos un trauma survey de Harvard y está validado lo que lo hicimos. Al darse cuenta de lo que estábamos haciendo Homeland Security no les gustó y cuando terminen sus entrevistas se salgan pero no saliendo lo del mismo pero sabían que no les iba a competir lo que nosotros estábamos ocurriendo. que no les estaban dando el derecho a una corte que simplemente les estaban diciendo firmen su deportación y les estaban dando documentos en inglés no en español y les estaban exigiendo firmar un documento que no sabían que estaban firmando sin lo que sería en Estados Unidos due process sin tener derecho a admisión. documentamos eso y después nos tuvimos que ir a un centro de refugio y al Greyhound a donde estaban regresando a muchas de las mujeres centroamericanas con sus hijos a sus familias y les tenían sensores en sus pies y metían a los camiones por tres días a Nueva York a Los Ángeles a Chicago sin ningún centavo para darle de comer a sus hijos. Entonces esas son metodologías de mi agencia y les digo Greyhound Gethomography porque creo que la academia nunca me preparó para hacer la etnografía en las entradas de autobuses mientras las mujeres centroamericanas tenían minutos para compartirnos con nosotros que sus hijos estaban enfermos que las iban a poner en un camión que no tenían un círculo cada vez de comer en tres días en ese proceso de migración. Usamos nuestro informe para documentar traumas múltiples de mujeres centroamericanas y niños en centros de detención. Usamos nuestro informe para argumentar que los centros de detención no son guarderías porque existe un movimiento entre los centros de detención que gana muchísimo dinero por tener a cada inmigrante en sus habitaciones pero que gana como 300 dólares por cama por noche y ahora están gestionando que se denomina Child Care Center centros de cuidado de niños y no lo son son cristianos así que hemos gestionado que aquí hay espacios de trauma que los migrantes han experimentado trauma y por eso tuvieron que dejar El Salvador Honduras Guatemala que experimentaron violaciones racismo discriminación hambre en su trayectoria hacia la frontera de Estados Unidos que vivieron estar en estas hieleras que les denominan hieleras que son espacios muy muy fríos y muy crueles para los niños y que están detenidos en esos espacios hidratados como criminales y uno de los casos más difíciles que hemos tenido que documentar es la separación de las familias de las madres de sus hijos donde nos dicen por favor ayúdenos a encontrar a nuestros hijos nos separamos no encuentro a mi hijo no puedo dormir él es un forma de limos esa recomendación de limos para las madres de sus hijos no les hagan eso no es humano separar a las madres de sus niños así que bueno quiero terminar con una invitación a mis colegas académicos y a los estudiantes en la sala de hoy algo más comprometido con nuestras comunidades la antropología generalmente nos tenemos que ir lejos aprender el idioma acción a fondos para hacer la antropología en áreas exóticas no es necesario la comunidad está alrededor de nosotros la necesidad se siente es palpitante alrededor de nosotros desde que he empezado a dar clases en Juntep en la Universidad de Texas del Paso he hecho una antropología aplicada donde les ofrezco a mis estudiantes hacer servicio a aprendizaje quiero hablar sobre violencia de género vayan y trabajen de voluntarios con las agencias que están trabajando quieren saber sobre inmigración vayan a ayudar a traducir los miles de documentos de las mujeres pidiendo asilo de los hombres pidiendo ser residentes y ciudadanos hay mucha necesidad de esa antropología comprometida y de llegar a un punto en paz con el debate sobre hacer investigación teórica y la antropología aplicada de la investigación que es una aplicación de nuestras comunidades porque la necesidad es muy grande yo creo que practicando aprendes practicando se generan nuevas teorías de la vida y hay mucha necesidad lo hemos hecho por muchos años en nuestra universidad lo hemos documentado existe un impacto económico cuando involucramos al estudiantado en nuestras comunidades y los involucramos en la investigación en el servicio en el civismo en el compromiso de generar futuras generaciones de investigadores con ese compromiso porque la necesidad es muy grande ya sea con dreamers ya sea con vivienda justa ya sea con poblaciones centroamericanas de trauma la necesidad es tremenda hace un año me preguntaron ¿podrías tú documentar tu metodología? ¿cómo le haces? pues lo haces haciéndolo y luego tienes que retroceder a reflexionar ve que te funcionó y ve cómo vamos a seguir aplicando ese compromiso gracias gracias Gracias. 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 Ya que hemos tomado, y como bien decía el titulo hasta ahora, la parte de los parámetros, porque como antes nos informaba de esa interesante investigación junto con Inegi para abrir, para contar la identidad, nos hablabas tú de unas metodologías que, bueno, de la arena previo en los estudios en los universitarios relacionados. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, sobre todo esto, por ejemplo, quizá para no tenerlos en otro lugar, quizá para robarnos en todo el mundo. José Manuel. Buenas tardes. Un gran agradecimiento a la gran idea por la invitación. Yo, obviamente, Andrés y Alberto Chihuahua por ser anfitriones y organizadores de este importante evento. Yo diría nada más, en poco en relación con este planteamiento que nos hacía Guillermina, la importancia de ciertos lugares para comprender los procesos migratorios. Hace más de 20 años, la encuesta, después de la encuesta de migración fronteriza, que se realiza entre diversas instituciones, justo día tras día se hace en las estaciones de camiones a lo largo de la frontera, en los aeropuertos, en Ciudad de México. Y en Ipsu tiene cerca de 15 años y también se hace con la misma metodología. Yo quiero plantear una serie de puntos sobre el tema de migración, derechos humanos y fronteras, particularmente. Y decir un poco en esta cuestión que ha estado saliendo de la relación academia y el trabajo compromiso social, que yo no lo separo, yo no hago una distinción entre la academia y el compromiso social. será porque yo vengo justo de mis dos primeros libros, no están dichos de la academia, están construidos desde el trabajo en organizaciones comunitarias. Entonces, yo tengo al revés tanto de, justo, legitimar la importancia del trabajo académico y el compromiso que no debemos olvidar, pero que se asume de manera muy cotidiana con una gran cantidad de colegas. También en el 86, en el año pasado, se han documentado para registrar el fenómeno, siguiendo el ejemplo de Jorge Justamante, que es aquel texto famoso de la espalda mojada del promedio de un observador participante. Bueno, lo de hoy, lo que quiero iniciar planteando es que hemos estado observando, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín, una transformación de las perspectivas sobre frontera y migración, que se fue articulando como un binomio amenazante desde Estados Unidos, particularmente en el diseño de sus políticas, y lo que era una serie de discusiones en torno a mercados de trabajo, los mercados internacionales de fuerza de trabajo, etc., cobró forma en esta condición donde el migrante era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y así se fue planteando desde la perspectiva de los actores políticos, pero también desde los actores de la academia, al estilo de Samuel Jankton, en su libro ¿Quiénes somos? El punto aquí importante es que esta asociación entre la frontera violenta y el tema del migrante como amenaza a la seguridad de Estados Unidos se convirtió en un principal elemento del cual se le visibilizó a partir de los años 90. Un gestión en el estado exento, el tema de la criminalización de los migrantes, lo estuvo en 1908 con el periodo amarillo, lo estuvo en 1923 con medio millón de migrantes mexicanos deportados, estuvo con operaciones pantalmujadas en el 64, ha estado a lo largo de distintas criminalizaciones, de distintas figuras migrantes, lo que planteo es cómo se fue articulando esta nueva condición en los escenarios que estamos nosotros viviendo, y entonces la metáfora del cruce y la violencia se convierte en algo importante que el artista Javier Tellez se supo captar de manera importante su video del hombre bala, que les pediría por favor si no empezamos a pasar. Y ahora, mientras circula el video del hombre bala, lo que quiero entonces señalar es que en esta perspectiva lo que se plantea es estos cruces construidos desde la definición violenta de la frontera, por favor, porque las personas se les ocurrieron a pasar el video. Entonces Javier Tellez, logra construir a partir de estas imágenes, la mergen de la construcción de la autoridad, una autoridad donde la perspectiva normalizada define quienes son los anormales. Por eso decide trabajar en los mundos fronterizos, no solo desde la dimensión política-administrativa del Estado Nacional, sino también desde la diferencia cultural, construida como condición amenazante desde la perspectiva de la gente poderosa patronal, en este caso de Estados Unidos, pero también trabajó con los enfermos mentales, de comillo, de un hospital de Mexical. Estas personas que habitan en otro lado del espejo, estos personajes construidos desde la normalidad, normalidad normalizada, podrían plantearlo de esta manera, para construirlos como anormales. Y el acto circense es el mejor ejemplo de esto. Es decir, como regodeamos, observando nuestra construida normalidad con esas personas tan distantes, tan ajenos, tan anormales, tan diferentes, esas personas barbadas, esos hombres y mujeres con cuerpo de araña, esas figuras que efectivamente refrendan nuestra condición normalizada. Por eso, Javier Tellez recurrió a David Smith, el hombre bala más famoso del mundo, y a partir de la utilización del cañón, esta figura de la violencia, esta figura de la guerra, va a colocar un escenario para repensar, para reconstruir el discurso de la violencia de la frontera, y David Smith va a cruzar los mundos fronterizos, a partir de esta condición que fue conformada dentro del SAI 2005, en un gran proyecto que convoca artistas de distintas partes del mundo, para pensar y repensar los mundos fronterizos, esta experiencia fundamental que recuperó otros escenarios, como los que había ocurrido con el Festival Internacional de la Raza, de 1993 a 2003, como el trayecto de arte fronterizo de Guillermo Luis Peña, David Higgs, de María Hernández y muchos otros artistas de la frontera, que empezaron a trabajar sobre las representaciones de la frontera, del fronterizo, y también la propia frontera como escenario de construcción de fronteras culturales, que es servir como refrendo de desigualdad social. David Smith muestra su pasaporte, se introduce en el cañón, y, segundos después... ... 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 entender que estamos implicados en esos eventos que están ocurriendo en otras partes del mundo pero al mismo tiempo tienen una condición de simultaneidad donde casi en tiempo real estamos viviendo lo que está ocurriendo en otras partes pensaría entonces que habría que repensar el tema de las fronteras a partir de pensarlas como dispositivos económicos políticos y culturales que funcionan como sistemas de clasificación social no solo el tema de quien cruza quien no cruza, no solo el tema de lo que son los escenarios, de lo que serían los mundos nyongos que articulan incluso la palabra nyongo que es justo esas pruebas en las cuales vivían los migrantes deportados esos 2.8 millones de deportados durante el gobierno de Barack Obama sino que estamos pensando en que las fronteras tienen que estar el conjunto de dimensiones pero sobre todo que las fronteras son sistemas de clasificación social y quien cruza y quien no cruza depende de una serie de factores que tienen que ver con el propio capital social pero que tienen también que ver con la forma desde la cual se articulan prejuicios, estereotipos, estigmas y racismo como elementos constitutivos y constituyentes de las fronteras pero también vinculados obviamente en condiciones de clase la mitad de la población de Tijuana no cruza a los Estados Unidos porque no tiene pasaporte porque el pasaporte como un eje de cruce de frontera es un dispositivo de clasificación social y hay que tener ciertos recursos para que te lo entreguen y entonces tenemos una dimensión de pensar desde ahí a las fronteras desde una dimensión más compleja que no voy a referir aquí los trabajos a partir de sus dimensiones conjuntivas, disyuntivas, inyuntivas sus condiciones generadoras o generativas, reformativas o prefigurativas y finalmente las fronteras como zonas de contacto siguiendo el concepto de medio de su pueblo entonces pensar el tema de los derechos culturales y la migración nos lleva efectivamente a pensarlo desde una perspectiva donde la cultura fundamentalmente refiere al conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado del mundo, de vida y de muerte y más allá de la dimensión preciosista del concepto cultural la cultura tiene que ver con la forma como construimos el sentido de vida y en este sentido si lo estamos pensando de esa manera pensar los derechos culturales atiende de manera fundamental al derecho a la construcción de una vida digna atiende al derecho a pensar y a reconocernos en nuestros propios parámetros desde los cuales comprimos el sentido y significado de la vida entonces tendríamos en esta discusión de pensar cómo se articula la migración y los migrantes dentro de esos procesos y lo que estamos conservando es que se están articulando particularmente en los últimos años y ahora aquí tenemos de todos los migrantes hay distintos tipos de migraciones aunque Donald Trump también le ha hecho el ojo a los migrantes altamente calificados estamos hablando de los actores más vulnerables en los sistemas de interreconocimiento y también de construcción de ciudadanía esto entonces nos lleva a una condición que estamos viendo en los debates y que han estado presentes durante los debates académicos desde las perspectivas de acumulación en la cual la única condición posible para el migrante o para el otro era asimilarse porque acordemos que el concepto de acumulación y asimilación estaban vinculados a la cultura dominante en lo como entre comillas esto que llevó a una gran incomprensión desde el lado mexicano del estadounidense también pronto hablaba los mexicanos vinieron a orden destino de los orígenes del norte su propio inevitable destino ellos deben amalgamarse su convida ante el rigor superior de la raza anglosajona ofrecer para siempre es toda esta perspectiva que prevaleció incluso en los trabajos de Octavio Paz particularmente en el avenito de la soledad en su gran incomprensión del tema del pachuco particularmente del pachuco y otros extremos donde él habla de su negatividad a asimilarse a la cultura americana sin explicarlo si se refiere a los pueblos nativos que ahí estaban a los 125 mil mexicanos que quedaron ahí tras la firma de los tratados de Badupo Hidalgo a la gran historia del pueblo chicano de resistencia social política y cultural a partir de un proceso de reinvención social y cultural con nuevos conceptos que les permitieron reafirmar su identidad dentro de un contexto claramente cargado por el racismo y tampoco entonces esta dimensión de asimilación que prevaleció en gran parte de las perspectivas de nuestros intelectuales final de 2019 y principios del 20 desde Ignacio particularmente José María Iglesias Guillermo Prieto Amado Mierlo Martín Luis Guzmán José Vasconcelos en fin hasta más recientes como los trabajos de Octavio Paz a los 10 años que hablan de los norteños facetos donde la migración conlleva la caída terrenal esos norteños facetos que significa doble car que llegan con su carado de arsa por haber ido a los Estados Unidos y los construye como básicamente corruptores de las tradiciones conventuales de Magío esto va a estar presente como parte central del tema de los migrantes como actores claramente estigmatizados pero estamos hablando de una condición donde el tema de la migración se incorpora así en el tema de la construcción de ciudadanía nos vamos hablando de dos dimensiones desde las cuales podemos hablar de los migrantes esta dimensión a la cual nos quieren empujar del migrante como no persona es un concepto que ha venido utilizando los cuerpos de policiales militares estadounidenses y los estadounidenses y las no personas son las personas que pueden ser asesinadas y pueden ser el humo sáser de de las tiras precarias de Judith Butler los desechables de Sigurd Bauman yo puedo decir las vidas ñongas con esta misma imagen de quienes viven básicamente la proscripción los monstruos de Donnie Negri y Marius Pratt los canallas de Chomsky y de Derrida esta idea que viene prevaleciendo y que muchas veces nos vamos comprando y que empieza con la precarización identitaria de esos otros y esa precarización identitaria en el caso de los dominantes afortunadamente no va a ser tan fácil porque como se ha ido demostrando desde las monarizaciones tras la ley 187 de Peter Wilson en California que se generaron en Los Ángeles las monarizaciones las más grandes de Estados Unidos en 2006 frente a la ley Sensenbrenner los dominantes que empiezan a movilizarse ahora también frente a estas estrategias de criminalización de la violación que está generando de Donald Trump que observamos de manera clara una respuesta clara que no quieren quedar en la condición de no personas como han colocado a grupos particulares como a la Mara Salmatrucha y a muchas otras personas que a veces con la complicidad nuestra son efectivamente abatidos y no nos cuestionamos los parámetros desde los cuales se desconstruye también ha venido ocurriendo de manera muy clara con todos esos 140 mil muertos en la fallida guerra supuesta guerra contra el crimen organizado donde no sabemos quienes son la mayoría de ellos y sin embargo la gente lo justificaba con la idea de algo han tenido que ver en algo lo han adelantado los reunimos a ese mundo raro de José Antonio Ximénez como no personas que merecen morir pero que ha venido ocurriendo en nuestras fronteras desde 2008 para acá y yo lo digo también desde la frontera noroccidental que nos fuimos viendo de repente y de manera abrupta atrapados en el todo implicado donde ya todos éramos sujetos de sufrir el acto violento y de repente tuvimos que redefinir esas estrategias que ahora han atrapado al país al país entero y entonces lo que tenemos es un tema de que yo creo que uno de los errores de muchos de los estudios migratorios es que tratan de explicar la migración desde la condición migratoria la migración como como Erick lo planteó hoy en la mañana es una expresión de condiciones sociales mucho más amplias que efectivamente muchos migrantes no solo migran por cuestiones económicas pero que la migración en la final de cuentas está fuertemente vinculada sigue siendo fuertemente vinculada con la precarización con la violencia los desplazamientos internos también dan cuenta de esto hoy tengo un ejemplo dramático aquí 4 millones de desplazados internos en Colombia y así podemos seguir haciendo el recuento conmigo que ya solo me quedan 20 minutos voy a tener que hablar rápido y entonces podríamos poner distintos ejemplos desde los cuales el tema de la migración adquiere descentralidad y se convierte en un eje importante en torno a lo que estamos hablando el tema de los derechos populares no solo derechos populares entendidos desde la condición cultural más tradicional sino derechos populares como el derecho a participar de manera muy clara en esa construcción de escenarios de vida digna y entonces lo que tenemos es que los migrantes desde los eventos fundacionales con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo están ya mantenidos a resistencias el tema cultural ha sido central en esa construcción desde lo que ocurre con el mito fundacional donde la gente que quedó en Texas exuma sus muertos y carga con ellos para enterrarlos y fundar la nueva ciudad siguiendo esta dimensión básicamente cultural de que uno es el sitio donde borran los grupos este tema mismo del respeto del respeto a la religión cultura y propiedades que planteaba el tratado de Guadalupe Hidalgo que no se respetaron el tema de la construcción del otro como una condición cultural central que usualmente está planteado desde estos escenarios la diferencia cultural en nuestros países y en Estados Unidos está fuertemente permeada por estos aspectos que ya nos plantearon nuestras dos compañeras del prejuicio y el estereotipo el estigma y el racismo el tema el tema de la educación como gran reproductor y despojador de los derechos culturales particularmente el problema mexicano en Estados Unidos donde los años 30, 40, 50 40% de los niños mexicanos que trataban de ingresar de la escuela pública eran rechazados por talados por rechazados mentales hasta que se demostró que eran los test los instrumentos monoculturales y monolingües y que la educación participaba como un elemento central en el proceso de reproducción de la desigualdad social a partir de la diferencia cultural el tema de la violencia con los nuevos escenarios de políticas en torno a la migración estos deportados de los que ya se habló el tema de la violencia vinculada al crimen organizado que ha venido formando las rutas migratorias y volviendo mucho más vulnerables a los migrantes y aquí coloco también como lo han hecho mis colegas el tema y la responsabilidad que tenemos frente a los migrantes centroamericanos y estos enormes escenarios de vulnerabilidad y muerte donde el caso de San Fernando Tamaulipas y los 72 asesinados tal vez es solo uno de los múltiples de los cientos de ejemplos que podríamos citar de asesinatos colectivos de migrantes centroamericanos en lugar el tema de la transformación política vinculado al político electoral no solo por lo que tiene que ver con las asociaciones de paisanos con las transformaciones que permiten el voto de los mexicanos en Estados Unidos y la no pérdida de la ciudadanía pero también con el hecho de la internacionalización de los procesos políticos electorales que ahora hacen que todos los partidos crucen la frontera para hacer campañas el tema de lo que sería decían las asociaciones que había que tener vigilancia en términos de la rendición de cuentas y pienso básicamente en este punto que ha estado en escena pública de Juntos Podemos y el tema de los recursos que deben de servir para los migrantes termino entonces planteando que desde que inició toda esta condición a partir de junio de 2015 de Donald Trump donde su primer discurso donde plantea su intención de postularse para la como candidato del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos apareció esta discusión de la criminalización del migrante y el tema de la frontera como dos ejes fundamentales de su campaña el tercero tiene que ver con la construcción de entidades proscritas entre las cuales obviamente se encuentran las mujeres humanas y lo que esto ha venido a implicar lo que quiero cerrar finalmente es que este discurso a pesar de lo digamos de la evidencia que puede tener lo amenazante efectivamente se construye sobre una base ya pavimentada con múltiples expresiones que se habían venido dando y que nosotros en la frontera estamos familiarizados por ellos estoy pensando en lo que fue desde el inicio de los años 90 con esta redefinición del concepto de frontera con un asunto de sanidad nacional como esto había empezado a partir de la caída del muro de Berlín entonces empezamos a ver la acción de grupos como White Power grupos como Wake Up Washington los American Border Patrol los grupos de los skinheads y los concus clanes en el caso de California a padre e hijo dirigían al concus regional y a los skinheads el caso también específico de grupos como los Minut Me el Deep Party que ha interesado sus discursos sus narrativas grupos como Metal Melilla estos jovencitos de la escuela maravista que realizaban prácticas de guerra personajes impresentables como Joe Arpaio con Maricopa Arizona o con un programa de televisión racista que ha actuado ahí por muchos años llamando a los migrantes las sombras por eso yo miro misterioso doctoral y llamé el color de las sombras chicanos identidad y racismo entonces todo esto nos lleva a que efectivamente podemos señalar que la gran mayoría de la población estadounidense no comparte el discurso de Trump pero si podemos entonces hablar de que hay toda una tradición que ahora encuentra de acuerdo con la voz de uno de los dirigentes del Pupus Club en el discurso de Donald Trump que plantea finalmente podemos decir lo que puede escojarnos del discurso del políticamente correcto y decir lo que realmente pensamos creo que es el momento de volver a poner de una manera mucho más firme una una voz una acción no solo trasronteriza y no habrá tiempo de hablar de que muchos de estos elementos que podemos hablar aquí se reproducen en otras fronteras latinoamericanas ahora pero es el momento muy oportuno para colocar el gran tema de los derechos culturales los derechos humanos el derecho a la vida digna y en el marco general de lo que va a seguir operando porque la gran mayoría en cerca del 90% de las personas que están en el crecimiento nacional se está dando en los países pobres donde no se están generando las condiciones para el desarrollo de proyectos viables de vida gracias muchas gracias es como decir como la ciencia social escapa de atrapar una realidad que es el tránsito eso me preocupa y no sé si también es necesario intentar avanzar en la idea de cuál es una mejor transitividad entre las distintas para poder acercarse a todo esto porque es extraordinario entonces voy a dar la mesa muy brevemente la posibilidad de responder a cómo transitamos mejor entre las distintas qué tipo de especialistas o de articulación de especialistas necesitan esas políticas públicas para intentar definir y sobre todo mejorar una respuesta social frente a los estereotipos qué tipo de transitividad necesitas para verdaderamente culminar un trabajo que empieza en el campo que es devuelto pero que tiene que hacer una política social en las centrales realmente y desde una plataforma de investigación como el Policio de la Frontera Norte cómo se transita mejor entre las disciplinas para atender a la extensión a la rapidez a la multidireccionalidad de todo este tema ¿no? Yo soy abogada y cuando me toca dar capacitación de su estado en espacios en donde tengo que sensibilizar siempre pienso que debe de haber sido psicóloga porque el juicio empieza muy adentro y muchas veces tiene vínculos fuertes con el trauma propio de haber vivido en ciertas circunstancias sin lugar a dudas se requiere para atender las necesidades de política pública la posibilidad de incluir a diversas disciplinas desde luego especialistas en estadística digamos más allá de los comunes que trabajan en agendas de derechos humanos como son internacionalistas abogados politólogos pero se necesitan también estadísticos y personas de sistemas que nos puedan ayudar a entender cómo podemos utilizar la estadística para trabajar esto necesitamos también sin lugar a dudas trabajar con personas que tengan capacidad de traducir a otro lenguaje los propósitos de nuestra agenda una de las cosas que enfrentamos con la red con mayor dificultad es hasta es una obligación del Estado mexicano cuando menos en la ciudad que establece que los Estados deben de transformar patrones socioculturales de iniquidad de género y nadie nunca prepara esa obligación pero para que un Estado haga ese tipo de reingeniería social que requiere de hacerse de distintas armas que realmente herramientas que son poco probadas y que están es difícil evaluar ¿cómo sabes si una campaña de sensibilización tiene algún efecto sobre las prácticas de discriminación en la población? ¿cómo sabes si a través de un mensaje de televisión estás logrando algo? es difícil evaluarlo y nos cuesta mucho trabajo construir estos mensajes y después otra cosa que nos ha pasado en el Consejo y que hemos notado es que el discurso de derechos humanos es un discurso que no es recibido con tanta simpatía por el público y el derecho se ha vuelto un discurso muy confuso hay organizaciones que se han apropiado del discurso para avanzar en temas que son justamente contrarios a la agenda de derechos humanos digamos a la agenda internacional de derechos humanos y eso ha generado con mucha confusión esta narrativa de que los derechos humanos sirven para defender delincuentes que no nunca están al servicio de la sociedad sino realmente están al servicio de las personas que quieren debilitar a la sociedad y debilitar a la gente que está en law abiding citizens si se me permite hablar también un poco en inglés pero esta idea de que los derechos humanos se contraponen a la buena ciudadanía ha tenido cierto arraigo francamente en la sociedad mexicana y es urgente repensar la agenda de derechos humanos en materia de discriminación y de comunicación desde otro lugar como nos acercamos a la problemática social poniendo por encima de una narrativa muy jurídica y quizá muy abstracta algo que le suene viable posible y deseable a la ciudadanía y con lo cual se puedan nos tomamos todos estos momentos dos ejemplos uno tuvimos una experiencia con una venga pinza de Berkeley que hizo nos apoyó a la universidad de Muzacán a JUTED y la asociación mayana en San Francisco para trabajar con la comunidad maya en San Francisco experimentan mucho racismo y discriminación en sus facciones indígenas que son los más visibles en el espacio público y más atacados en el espacio público para la violencia pero hicimos un acuerdo entre alguien que tenía una maestría en salud pública en antropología y alguien en educación y hicimos el convenio con antropólogos en la universidad en Yucatán y también traían a alguien que era especialista en el idioma maya a San Francisco así que las disciplinas son importantes pero también vi el valor intergenerable de las diferentes generaciones porque venía una persona mayor hablar con los jóvenes que habían nacido en los Estados Unidos que ya no hablaban español pero tenían sus facciones muy mayas entonces eran identificadas con el idioma mayas y venía una persona de Yucatán a dar las talleres en maya y también a prestar servicios tipo promotora de salud y con el concepto que la cultura cura que la cultura cura y que hay que recaptar las tradiciones indígenas mestizas y no perderlo y en California se ha trabajado mucho con el que está en los caras y mientras más americanos te haces más tóxico es tu sistema tu dieta y tienes más problemas de salud así que ahorita hay un movimiento que lleva 30 años en California de colonizar nuestras dietas y se llama el libro de colonizar your diets ¿si? de buscar esas comidas tradicionales de buscar nuestros hábitos nuestro idioma cultura para poderla pasar con los jóvenes porque si le haces norteamericano te vas a hacer obeso y no vas a vivir muchos años así que ya llevan muchos años documentando esta paradoja de salud y tratar de componer lo que ya está hecho compartir con los jóvenes que no hay que perder el idioma la cultura y la dieta porque es muy tóxico en el paso también tenemos un teatro quizá mayoso el teatro mujeres de las américas y hemos utilizado el teatro para hablar sobre los diferentes movimientos feministas diferentes líderes de mujeres en latinoamérica en México en Estados Unidos muchas chicanas y las luchas de derechos civiles que han abarcado estas mujeres y hemos presentado el teatro en espacios públicos en las escuelas en los centros de la violencia en los shelters donde venimos con un grupo de cada 10 a 15 mujeres a dar monólogos de mujeres fregonas de las cosas que han hecho para cambiar la estructura en Estados Unidos para cambiar la educación para cambiar los derechos laborales entonces hubo una señora de 82 años que a veces la buscaba por su esposo y su reflexión fue esta pues si Dolores puede pues yo también puedo este momento de violencia no va a ser para siempre un día yo voy a aplicar a mis hijos de mis hijos otra vez más y veo lo importante de cambiar de esas estructuras aquí buscar gente de diferentes ámbitos usar las artes usar el teatro y llevarnos a espacios públicos porque a veces pues la gente no lee en general nuestros artículos las mujeres en las que trabajamos no lee lo que escribimos aunque nos compartamos el trabajo si salgo en la televisión nos preguntan ¿qué hiciste? porque estabas en la televisión dije no no hice algo malo estuve en un congreso ¿sí? pero teníamos en la televisión ¿qué hiciste? dije no sin un marato que es parte del trabajo en la universidad bueno y seguimos a una plática y no quiere decir que no sean cultos simplemente que la academia es otro rollo ¿no? y que no siempre llega y aterriza en las florestas que estamos y a veces en las artes el teatro hay otras formas de poder compartir la gastronomía ¿no? de poder compartir nuestras asesores de necesidad de necesidad de necesidad dentro de la cultura pura yo puedo decir que es pura con la cultura pero a ver el tema no lo voy a desarrollar aquí pero sí simplemente destacar que sí hay una serie hay discusiones importantes en academias sobre lo que ha trabajado James Trifo Marcos sobre el tema de lo que son tecnologías móviles o itinerantes pero también señalar que en contextos de frontera a veces se articulan las cosas ¿no? los deportados para los que trabajaban en migración ahí llegaron el tema ahora lo que estamos viendo con los personas que migraron de Congo y demás saqueanos en ese periculo por Brasil Chile Colombia Ecuador desde Chiapas Tijuana y Fical o los los cubanos que los sorprendió en tránsito el fin de la política a pie seco a pie mojados acá en el hogarero algunos hablan de mil personas que se encuentran ahí yo la verdad no los he visto pero estamos hablando de cómo trabajando desde los propios ámbitos fronteisos pues efectivamente convergen lo que serían los intereses la investigación es el propio proceso de la migración y con todo caso destacar que no hay una perspectiva homogénea sobre esto también en mi propia institución en todos los lugares las perspectivas son bien atrincheradas que siguen fielmente postulados de lo que fue la construcción de los marcos disciplinarios siglo XIX no hay gente donde supuestamente había las ciencias monéticas la economía la sociología y la ciencia política que se basaban en leyes no sé quién se está pensando ahorita que hay leyes que definen el comportamiento social se basan con probabilidades en las ciencias ideográficas como la historia por ejemplo en sus divisiones pues ahora con Michele Sertó sabemos que el historiador no es un coleccionista de datos sino un constructor de significados Rodelius enseñó cómo se articulan y se solapan cuando el historiador trabaja con procesos sociales en el campo de la sociología el sociólogo que trabaja procesos o elementos diacrónicos que están en el terreno de la historia de Goff que trabajan los procesos simbólicos y bueno el caso de la antropología efectivamente surgió yo diría como la más formalizante de las disciplinas y no obstante a pesar de que desde la propia antropología hay una gran cantidad de colegas que han hecho un recuento y una discusión sobre eso pues todavía hay cuestiones muy atrincheradas que no se mueven un ápice y no les importa la discusión entonces el punto aquí más bien es porque uno lo tapó toda una cuestión antidisciplinaria tiene una perspectiva muy transdisciplinaria el punto más bien es cómo logramos construir articulaciones tanto disciplinarias como articulaciones de la academia con los otros actores sociales que se mueven desde la comisión desde el gobierno desde la sociedad civil desde los grupos políticos desde los movimientos protestatarios el mismo creo que desde ahí es cómo podemos oxigenar muchas de las discusiones y a que humanamente poder incluirnos y desde ahí conformar nuevas plataformas civilísticas nuevas plataformas de interpretación y la posibilidad de juntos construir los horizontales civilizaciones como bueno yo creo que tenemos bastantes ingredientes por lo menos para construir una tecnología más gigante o una institución más gigante voy a dar a la mesa una o dos posibilidades de balada para dos preguntas porque tenemos que irnos a ejercer un derecho cultural que sea gastronómico y que todos estamos ya un poco necesitados de este derecho pero voy a dar a la mesa un par de preguntas que quieren contribuir a hacer una experiencia antes de finalizar la discusión de esta mesa ¿Tienes que tomar la palabra? ¿No? Sí, sigo todo en inglés I speak in English, I'm a French researcher, and I was very interested in the subject, the Amina treated, because I worked on the same kind of field work in France and in Spain, where we have migrants coming from North End Africa, also Morocco and Tunisia, and they are treated exactly the same way as you describe. It's people very isolated and suffering from racism, and my conclusion was that racism has a social function, it allows their exploitation as workers. We couldn't treat them if they were not racistized and seen as otherness. And the second point was about undocumented people. We can think that undocumented people are just hidden from the state, but when we were with them, we can notice that the state is always on their back. They are very much controlled, and it's quite a paradox that these people are undocumented, and it's like being underground, but in reality, they are very much controlled. And so I think being undocumented is not being hidden from the state, but it's just being privated of any rights and cultural rights, but any other rights. And it's a way for retaining rights to migrants to let them be undocumented. Thank you very much for this presentation. Thank you. There was an interview I did of farm workers who worked for a dairy, and then I found out that the dairy owner gave money to a political party, and then the orders were given to Border Patrol not to get close to the dairies, and they had no trespassing. People knew who the dairies were. And if you've seen the U.S.-Mexico border, more dairies, the Chines, are now coming to the border region because it's not so full like Wisconsin, and it's not so expensive like California. So we have industries that are fueling the U.S.-Mexico border on the back of immigrants, and the state is very much aware of who fuels those industries. So it's very much complicit in that understanding. I also married a Tunisian. So in the conversation I had with him, you are, your people are like my people in my country. We have parallel narratives to share. So I'll have a discussion. Thank you for your work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for your toda adherencia cultural forjada en los últimos tiempos mientras que en otros casos estamos hablando todavía de procesos entonces esa es la impresión que me da en términos muy generales, muy importante todo el planteamiento que haces pero esto es como la impresión que dejaría que estamos ante un hecho cultural ya constituido independientemente de que se continúe alimentando con su propia metodología sus propios símbolos, etc pero ya constituirá mientras que las otras partes de otra manera de abordar el asunto, todavía no son eso eso me parece central a la otra ¿Quieres decir, me permito trasladar también a uno de los interrogantes que teníamos al principio es decir, hasta donde ahora la disciplina, cualquiera que sea esa disciplina, está capacitada para continuar para dar respuesta a una situación creciente y cambiar de permanencia es decir, hasta donde los parámetros que nos ha permitido construir y confirmar cómo funcionan cómo funcionan, cómo ha funcionado la legislación como proceso nos sirven ahora como fenómeno creciente probablemente más allá de la culturación y de la asignación y que tiene una forma dinámica con una velocidad que va a ir a lo mejor nos sirven esos parámetros hasta donde la ciencia genera o sigue funcionando con unas metodologías que probablemente ya a lo mejor no se sienten obsoletas pero a lo mejor no se acomodan no son tan adaptativas a una realidad tan cambiante pero ya en el 26 cuando ocurrió el cambio hace este trabajo peorielos sobre migración destacaba un asunto central cómo existir una comunidad constituida del otro lado sería como un conchón popular para los migrantes que van llegando y esto es muy importante como se te coloca de repente en el este de los ángeles y llegas ahí con otra cosa con verte con absoluta tranquilidad y amándote vincularte con distintos sectores comunitarias y lo he trabajado en distintos niveles y con distintos actores porque creo que un asunto importante es entender esa diversidad de los procesos migratorios por ejemplo si trabajo con el tema de los cholos o la mara salatrucha y lo pensamos desde ahí lo que está ocurriendo con el proyecto muy distinto a lo que está ocurriendo con los migrantes con los trabajadores agrícolas que ya no es la mayoría de la nación ya no es principalmente rural-rural sino ahora es urbana urbana pero si yo les contaba en el primer foro en una entrevista que dice un migrante hace muchos años de los años él de los años 40 pescaba tomate y subió con México después de meses y meses en el campo en un viejo rango de transistores de pilas que colgaban en el árbol y pudieron empezar a escuchar las canciones de Pedro J. González y los maduradores era su único vínculo ahora está totalmente transformado por internet y por nuestra cuestión y nos vamos a ir pensando desde las redes en las opciones de comentarios de Rodolfo Nicolá enseñando muchísimo todo ese migrante que simplemente llega y no sabe qué es lo que va a hacer se vincula con eso entonces es distinto por ejemplo el caso de José Carlos que tiene un millón de diálogos en Estados Unidos tampoco la idea también cruzada y la tan paradoja va a rendir 90% de la educación básica es privada hay más pobres de pérdida latina eso es paradojo lo de los cubanos obviamente es otro tipo de dimensión pero a lo que voy es que tenemos que articular lo que es el proceso migratorio con elementos más estructurales que lo propician pero también con la forma a través de la cual se construye su proceso de llegada y también de salida ahora porque a veces parece mucho más fuerte el encontronazo en la primera parte de los deportados que llegaban particularmente a Tijuana de manera muy muy fuerte en un primer conjunto hay como un vacío de las asociaciones civiles que empiezan pero estaban como si hubieran llegado a Marte donde la policía les quitaba sus identificaciones y los detenían los extorsionaban a los que llegaron de repente una persona que había tenido una familia hasta el día anterior estaba un entorno muy complicado esto genera procesos distintos sí de búsqueda pero también de muerte una muerte a veces rápida con los suicidios que hemos visto en ocasiones gente que no era adicta que se volvió adicta ahí en el mundo y que eso son otros 10 series de procesos yo lo que digo es tener una perspectiva como muy diversa que incluya todos esos tipos de actores de figuras y de procesos que están marcando las migraciones en el mundo contemporáneo entre las cuales son las que tú estás señalando sobre las cuales tenemos que ver lo que hay que hacer más o menos que una academia que sea capaz de dinamizarse entre lo que es lo que estamos esperando que sea capaz de construir un conocimiento con la medida necesaria para ser devuelto y ser contendido sobre todo una academia comprometida con los derechos humanos y con el derecho y también muchas gracias a todos vamos a hablar muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos